Los juegos desde el día 1. Y vamos viendo las mejoras, los errores, vamos viendo todo. La forma corriente, pues te haces más bien pocas secundarias, más bien pocos coleccionables. Y te haces la campaña de seguido. Yo me estoy haciendo el mapa entero y hace bastante que no hago lo principal, por ejemplo. ¡Claro! ¡Claro! Porque es lo que te digo. Este es el único juego que me faltaba por completar al 100%. Y antes estaba... Antes. Hace unas semanas estaba con el roleplay. ¿Vale? Estaba en Red Dead Redemption 2. Roleando y demás. Pasaron unas cosas y ya... Y terminó la serie, básicamente. Una vez que terminó estuve pensando y dije... Voy a aprovechar y completo el juego. ¿Has completado muchos juegos? ¿Al 100% o solo lo que... O cuento solamente campañas? Unos 40. Más o menos. Alguno más, alguno menos. Toda la saga Assassin's Creed. Toda la saga Assassin's Road. Toda la saga... Far Cry. Toda la saga Assassin's Creed. Casi la saga completa de Fallout. Y me faltaría... La saga de Elder Scrolls. Y alguno más. Lleva haciendo contenido Más tiempo del que parece Y en su momento Me lo puse como reto personal En 2021 Fue cuando me lo puse como reto personal Así que juego que me gusta mucho Juego que me hago al 100% También hay que decir También hay que decir que Como los hago en directo No es tanto problema Porque te entretienes un montón Si no fuese en directo El 90% de cosas que hago No las haría No es tanto problema No es tanto problema Que no es algo No es tanto problema Que no es como un mensaje No es tanto problema ¿No es no lo que te va a dar No es sentir como un mensaje Es que parece que hay un déficit de atención general muy tocho, tío. O sea, la gente se ha acostumbrado tanto al tener las cosas ya. ¿Sabes? A mí me preocupa un poco. ¡Ay! O sea, ya no por los juegos, sino por todo en general. Noto como que la gente ha dejado de disfrutar en general de todo. Me da cierta pena. No. No. Cal Audio. . Au. ¿Dónde cojones...? Por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches, descansa. Buenas noches, descansa. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.